hola amigos hoy les traigo una información que salió hace muy poquito tiempo un paper de científicos australianos que han estudiado cerebros de aves realmente gigantescas por primera vez los paleontólogos están examinando los cascos cerebrales de aves extintas no voladoras de la familia dromornítide incluidas algunas de las aves más grandes que jamás hayan existido en el planeta y descubrieron que representaban algunos experimentos evolutivos extraños los dromornítide eran un grupo de aves gigantes no voladoras que vivieron en australia desde el oligoceno tardío hace unos 25 millones de años hasta que se extinguieron hace solamente 50.000 años durante el pleistoceno también se los conoce como mirungs que es una palabra aborigen para pájaro gigante o un poquito más colorido sería pato demoníaco o pájaro del trueno la especie más grande podía crecer hasta 3 metros de altura y pesar unos 600 kilogramos el equipo se centró en cráneos fósiles de cuatro especies de mirung que vivieron en ese intervalo de tiempo la primera vivió hace 24 millones de años otras vivieron hace 12 millones de años y la última hace 7 millones de años hicieron tomografías computarizadas de los cascos cerebrales de estas aves antiguas luego crearon modelos 3d de ellas y las compararon con parientes modernos similares aunque mucho más pequeños al hacerlo se reveló el tamaño y la forma del cerebro que se asemeja más al de un pollo moderno a partir de esto los científicos pueden recrear su biología y estilo de vida junto con sus ojos grandes que miran hacia adelante y sus picos muy grandes la forma de sus cerebros y nervios sugirió que estas aves probablemente tenían una visión estereoscópica o una percepción de la profundidad bien desarrollada y que se alimentaban con una dieta de hojas blandas y frutas dijo el doctor Warren Handley autor principal del estudio la especie más reciente dromornis stirtoni fue particularmente fascinante es la segunda ave más grande conocida que jamás haya existido lucía una cabeza de forma extraña que según el equipo habría dado lugar a una forma cerebral igualmente extraña para acomodar los músculos para manejar este enorme pico el cráneo se había vuelto más alto y más ancho de lo que era largo por lo que el cerebro interior se apretó y a plano para encajar parecería que estas aves gigantes fueron probablemente lo que produjo la evolución cuando dio rienda suelta a los pollos en las condiciones ambientales australianas debido a su gran pico y una mandíbula capaz de ejercer una gran fuerza aunque no tenía garras ni pico ganchudo como un ave carnívora en realidad se creía que esta ave formaba parte del grupo de las aves del terror o que sería un ave carnívora gigante pero bueno no era así aunque lucían como emúes gigantes los dromornis estaban cercanamente relacionados con los gansos dromornis styrtoni medía 3 metros de alto y pesaba hasta 500 kilos habitaba las tierras boscosas subtropicales de australia durante el mioceno tardío y podría llegar a comer algo de carne también era más pesado que la moa y más alto que la epiornis el espécimen tipo un fémur fue encontrado en un pozo de 50 metros de profundidad en queensland y más tarde descrito por richard owen en 1872 debido al escaso registro fósil de dromornis australis la especie tipo del género y la considerable laguna temporal entre estas dos especies de dromornis dromornis styrtoni podría ser eventualmente reasignado a otro género bulocornis esta especie tenía un cuello alargado y alas semejantes a muñones lo que implica que no era voladora sus patas eran poderosas pero no se cree que haya sido un corredor especialmente veloz el pico de la ave era grande y fuerte lo que llevó a los primeros investigadores a creer que lo usaba para cortar a través de los tallos de las plantas sin embargo estudios más modernos han afirmado que el tamaño del pico del ave podría sugerir que algo de carne comía también los dromornítidos son parte de esta particular fauna que vivió en australia que había estado separada de las grandes masas terrestres australes de gondwana por millones de años los animales de australia evolucionaron muy lentamente en casi completo aislamiento de los animales de otros continentes había bosques había mucha agua en el área donde vivían los dromornis aunque había un clima muy impredecible bueno amigos espero que les haya gustado la información últimamente muchas aves que se consideraban carnívoras por tener grandes picos por tener fuertes patas bueno se descubrió que eran herbívoras en este caso de dromornis quizás también haya algo de comida de carne pero básicamente comía hojas y tallos si les gustó la información nos volvemos a encontrar muy pronto hasta luego